¿Twitter en un minuto? Venga, vamos allá, joder. Lo primero de todo, ¿qué es Twitter? Twitter es un servicio micro-blogging, con sede en San Francisco, California. La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. Resumido en pocas palabras, es un lugar donde tú pones un mensaje sobre tu vida que no le interesa ni a tu madre. Pero da igual, porque la gente te sigue siempre y cuando tú le sigas a ellos. Es lo que se llama sub por sub, ahí digo... follower por follower. Aunque no les importe una mierda a tu vida, ¿por qué nunca te van a dar ni un fab, ni un retweet, ni nada? Aunque bueno, cuantos más seguidores, más reputación social tienes y más importante te crees. Aunque no lo seas. Y cambiando de tema, podemos hablar de los favoritos y retweets. Porque vamos a ver, yo cuando en YouTube pongo un vídeo en favorito, es porque ese vídeo me ha gustado mucho y seguramente lo volveré a ver otro día. Pero en Twitter un favorito, ¿para qué va a servir? Vamos a ser sinceros, porque nadie le da favorito a los tweets que realmente le gusta y un día se va a poner y decir, pues mira, vamos a leer los tweets que tengo favoritos que tanto me gustan y que me lo leería 10.000 millones de veces. Porque no pasa. Oye, pues a mí sí que me pasa. ¿Ya estás tú otra vez molestándome en mi vídeo? Pero si tan solo he dicho mi opinión. Vale, muchas gracias por tu opinión y fuera de mi vídeo ya. Es lo que tiene cuando unos días estás contento y otros estás borde, lo siento de verdad. Pues nada, no molesto más en el vídeo lo que tú digas. Ahora que se ha ido ya el pesado este, podemos hablar de los retweets. Porque la misma palabra lo indica, retweet, que tú vuelves a tuitear una cosa. Con esta lógica, hay muchas cosas por Twitter que no tienen sentido alguno. Por ejemplo, cuando un youtuber retweetea los tweets que ponen que a un suscriptor le ha gustado un vídeo. Porque eso significa que a ese youtuber su mismo vídeo le ha gustado 4 veces. Y eso no es posible. Cuando tú le dices a una amiga tuya que es muy guapa y ella lo retweetea, ¿qué pasa? ¿Que se está diciendo a ella misma que es guapa? Un poco de honestidad, por favor. Y ya para que abra el vídeo, podemos hablar de los hashtags o también llamadas almohadillas. Que en teoría sirven para clasificar los tweets que pones mediante una almohadilla y una palabra concreta. Pero bueno, eso es muy general. Porque sinceramente, todo el mundo alguna vez se ha inventado un hashtag, vamos a decir la verdad. Mi tierra del pueblo, el ojo bizcovicenco, con la llena y las oficías de vaguerías. Oja, me puedes, suscribiros a mi canal, ampetrevisiteelmejor, etcétera, etcétera, etcétera. Oye hermano, lo siento por interrumpir, pero el último hashtag que has dicho del ampetrevisiteelmejor, creo que no existe. Ya lo sé, pero aunque no existe, siempre podréis decir... Follow me, follow me en Twitter, en Twitter. Ya, ya lo sé, no canto bien, pero bueno, dejémoslo ahí. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo puedes dar like y suscribirte. Compartirlo y 700 likes para otro episodio. Yo me despido, soy Ampeter y nos vemos en otro vídeo para mi canal. Adiós. Hey! Hey! Hey!